Ella me modela aquí ya, me baila aquí ya, me loco cuando... Bueno, mi gente, estás acesando puertorricodonder.com Recuerden que nosotros controlamos el género Vivo en Marte y estamos abriendo un formal en la luna Canto de bobo Y recuerden que la página oficial de W.J.J.L. y los vaqueros W.W. Records en puertorricodonder.com ¿Ok? W.W. Records en puertorricodonder.com Para nadie papi, no te compie tú si no te compie Ahora mismo vamos pa' la luna a correr puertorapapi Pa' eso es que vamos, oíte papá Mira pa' buena